Bueno chicos, después de su participación el sábado en la despedida de Maxi Rodríguez en Rosario Leo Messi llegó a Buenos Aires cerca del mediodía de este pasado domingo Compartió un almuerzo en un hotel céntrico junto a Juan Román Riquelme y todos los invitados al partido homenaje Luego se dirigió a la bombonera para vivir un día especial junto a figuras históricas de Boca Como son Oscar Córdoba, Hugo Ibarra, Sebastián Bataglia, Blas Gujunta, Jorge Bermúdez, Rodrigo Palacio, Mauricio Serna, Marcelo Delgado, Sergio Martínez Entre otros muchos y también con integrantes de la selección argentina como Lionel Scaloni, Ángel Di María, Leandro Paredes, Javier Sabiola, Pablo Aymar, Esteban Cambiasso, Walter Samuel, Ogabe Milito Entre otros tantos fue una celebración grandiosa El homenaje a Juan Román Riquelme sin duda alguna fue el protagonista central de lo que se consideró un gran acto político Teniendo en cuenta las elecciones que se celebrarán en el club a finales del 2023 La bombonera le brindó su amor desde el principio hasta el final a Román Quien además se lució con un auténtico golazo de derecha en una esquina Al acabar el partido Riquelme se dirigió a la bombonera Y se mostró muy generoso primero con tres de sus entrenadores Luego habló sobre su trayectoria en el fútbol Habló de Maradona y también de Messi Para el que tuvo unas palabras Tuve la suerte de jugar con alguien que es increíblemente grande No sé si es más grande que Maradona No sé si es menos que Maradona Pero son los dos más grandes que yo vi en toda mi vida Y hoy fue maravilloso tenerlo aquí En ese momento Riquelme miró a Messi Y le habló directamente comentándole para todos los fanáticos de Boca Tenerte aquí es inolvidable Espero que lo hayas pasado muy bien Te quiero mucho Messi viajó en avión privado a la capital federal Junto a su padre Jorge, su hermano Rodrigo Y su sobrino Agustín Para volver a ponerse la camiseta de la selección en dicho partido de homenaje Al final el marcador fue de 5 a 3 A favor de Boca frente a la selección argentina Todo quedó en una anécdota Pero Juan Román Riquelme volvió a mostrar pinceladas como hacía En sus mejores tiempos Y Leo Messi no salió del terreno de juego Sin antes marcar un gol frente a la 12 Un Messi que recibió cánticos como el siguiente Messi, Messi, Messi Me tenéis que perdonar En la boca el más grande El más grande es Román Mientras todo esto pasa en Argentina La pasión por Leo Messi se ha desactado en Estados Unidos Donde su llegada al Inter Miami ha generado un fervor desenfrenado Muchos aficionados están ansiosos por ver de cerca a Dastro Argentino Y no escatiman en esfuerzos para presenciar un partido en vivo Con Messi pisando el césped Un seguidor estadounidense decidió llevar su devoción al extremo Y emprendió un viaje de casi 2.000 kilómetros hasta Philadelphia Donde se disputaba el encuentro del Inter Miami correspondiente a una nueva jornada de la MLS Sin embargo su travesía resultó en vano En primer lugar porque el Inter Miami sufrió una derrota contundente por 4 goles a 1 Y continúa en la última posición de la tabla Bien, Messi sigue siendo noticia durante sus vacaciones Y es que el argentino fue el invitado más especial que tuvo El partido de homenaje a Maxi Rodríguez En el estadio coloso Marcelo Bielsa Y el que se llevó a su vez todas las miradas Y es que Leo Messi no dejó indiferente a nadie Durante el partido a los 3 minutos Sumó su primer gol con un brillante tiro libre Desde la frontal del área Colocando el 1-0 en el marcador Messi formó parte del once inicial de la selección argentina Junta a otras leyendas como Mariano Andújar, Lionel Scaloni, Gabriel Milito, Juan Pablo Sorín Esteban Cambiaso, Maxi Rodríguez, Andrés D'Alessandro, Ángel Di María o Javier Sabiola A los 35 minutos Messi también anotó para dejar el 3-1 para Argentina A los 43 minutos También Messi puso el 4-2 en el marcador Tras una jugada con su gran amigo Leandro Paredes Por tanto, el propio Messi pudo compartir con Maxi Rodríguez El homenajeado unos minutos juntos en el terreno de juego Para recordar los tres mundiales que disputaron juntos en la selección argentina 2006, 2010 y 2014 Todo esto el día de su 36 aniversario Y es que en redes sociales su esposa Antonella Rocuzzo subió una imagen en la que aparecen los cinco Leo Messi, Antonella Rocuzzo y sus tres hijos Siro, Mateo y Tiago En la imagen se ve una mesa decorada elegantemente Y el centro de atención fue una tarta de vainilla con frutas especialmente preparada para la ocasión Con una vela con el número 36 Esta felicitación de Antonella en redes sociales La dejó con un texto muy emotivo Te queremos infinito A la que reaccionaron con cariño muchos usuarios en redes sociales Muchos de ellos conocidos como son Sofía Balbi, esposa de Luis Suárez Marcelo Tinelli Jimena Barón Daniela Siman Esposa de Sesfabregas O Coco Fernández Entre otros Todo esto mientras Messi disfruta de sus vacaciones Y en Miami Próximo destino del argentino Necesitan más que nunca La llegada del crack de Rosario Y es que actualmente es el colista en la MLS Y además en este último partido Cayó goleado Los Philadelphia Union derrotaron A los de Florida por 4 goles a 1 Pero en Miami tendrán que esperar alguna semana Para ver a Messi vestido con la casaca del equipo Al igual que Sergio Busquets Y es que no podrán debutar en ningún caso Antes del 5 de julio Fecha en la cual se abre El mercado veraniego de fichajes de la MLS En el caso concreto de Leo Messi Se habló en un principio De que el 21 de julio Podría ser el día de su debut Ante Cruz Azul por la Leagues Cup Aunque luego salieron informaciones Que podría ser en un partido De un equipo de estrellas de la MLS Versus el Arsenal inglés Pero las fechas serían El 19 o el 21 de julio Bueno ayer hablemos de un pequeño avance Que dio Bain Sports Sobre su entrevista a Leo Messi Haciendo un resumen de todo lo que ha tenido que pasar Y que sufrir en los dos años que ha estado en París Pues bien ya sabemos más de la entrevista Y vamos a ver que es lo que ha dicho el argentino Primeramente ha comentado el porqué de su llegada En su día al Paris Saint Germain En 2021 con estas palabras Vine al Paris Saint Germain porque me gustaba el club Tenía amigos Tenía mucha gente conocida dentro del vestuario Me parecía que más allá de lo que era el club Iba a tener una adaptación mucho más fácil A cualquier otro lado al que fuese Por eso decidí venir al club Así lo dijo como decimos el argentino Que entró a valorar Como fue un poco su adaptación al equipo Fue una adaptación muy difícil Mucho más de lo que me esperaba Fue difícil adaptación al cambio Llegar tarde No empezar la pretemporada Adaptarme a un nuevo club A una nueva manera de jugar Fue difícil adaptarnos Tanto para mí Como para mi familia También habló de cómo se contagió del COVID-19 En su primera temporada Y cómo afectó todo esto En diciembre Cuando me fui a Argentina Me contagié de COVID-19 Y eso hizo que el regreso fuera diferente Me costó volver a ponerme en forma Luego habló de su segunda temporada Que en líneas generales Fue mucho mejor que la primera Sobre todo por haber hecho la pretemporada Con sus compañeros Lo comentó de la siguiente manera Al principio de la segunda temporada Fue un inicio muy bueno Al hacer pretemporada Llegó mucha gente nueva Se fueron muchos jugadores Hubo una adaptación A una nueva manera de jugar Con un nuevo entrenador En el inicio me sentí muy cómodo Pero a pesar de esto No se logró el principal objetivo del equipo Y lo dijo así Mi objetivo cada vez que empiezo Es ganar todo Y uno de los grandes objetivos Era la Champions No lo pudimos hacer Fueron grandes decepciones Pero hay que darle importancia A la liga que se gana Más allá De lo que quiere el club Que es una Champions Cuando no se cumplen todos los objetivos Uno siempre quiere más Pero es lo que hay Es fútbol Y hay muchos equipos grandes Hablo también como no Del mundial Y qué es lo que significó para él Que fue entre otras cosas Coronar su carrera Como el mejor futbolista De todos los tiempos Comentó lo siguiente Siempre que vamos a jugar una competición Vamos con la intención de ganar De ser campeones Siendo realistas Sabíamos que éramos uno de los candidatos Pero un mundial Es muy difícil Empezar de esa manera Fue clave Más allá De que fue un golpe durísimo A partir de ahí Empezamos a pensar Y a jugar De otra manera Sabíamos que no podíamos Tener más errores Así lo dijo el capitán Del albiceleste En referencia A la primera derrota Contra Arabia Saudí En el primer partido A Messi le emocionó Que el mundo del fútbol Quisiese que él ganase El mundial Y lo dijo así Había mucha gente Que estaba muy contenta Muchos aficionados Del fútbol Querían un poco Que Argentina Fuese campeón En parte por mí No cambio Absolutamente nada Lo único que puedo decir Es que tenemos Una estrella más No me falta nada Por conseguir Lo conseguí todo Así de categórico Fue Messi Luego del mundial Messi se encontró Con problemas Con la afición Y lo quiso Analizar así En dicha entrevista Desde el principio Fue muy lindo Como el recibimiento Luego la gente Empezó a tratar Luego la gente Empezó a tratarme Diferente Una parte del público Del PSG Si que hubo Un quiebre Con una parte De la afición del PSG No fue mi intención Salió así Como anteriormente Había pasado Con Neymar O Mbappé Sé que es su manera De actuar Me quedo Con toda la gente Que me respetó Es una anécdota Así lo dijo Leo Messi Seguimos con Varias noticias De Messi Y empezamos Como no Por la celebración De su cumpleaños Número 36 Y es que Clubes Futbolistas Ligas Y otras personalidades Del mundo del fútbol Han querido felicitar A Leo Messi Por dicho cumpleaños El PSG Lo ha hecho A través de un vídeo Compartido En sus redes sociales El conjunto francés Le deseó Un feliz cumpleaños Y le honró Con un vídeo De un minuto De duración En el que destacaban Sus mejores jugadas Y goles Con la elástica Del club parisino Recordemos que Messi Que en pocos días Acaba su contrato Con el PSG Y no renovará Fue objeto De abucheos Por parte De la afición Del Paris Saint Germain Durante sus últimos partidos En el parque De los príncipes El último Justo El partido Del Clermont Que daba por finalizada La temporada En el parque De los príncipes Pero el PSG No fue el único De sus ex equipos Que felicitó a Messi El FC Barcelona También le dedicó Un vídeo muy emotivo En sus redes sociales Para celebrar Su cumpleaños En dicho vídeo Messi comienza diciendo Visca al Barça El club Hizo un recopilatorio De los mejores momentos Del astro argentino Durante su etapa Como futbolista Del FC Barcelona Equipo de la infancia De Leo Messi Tampoco quiso Dejar escapar Esta oportunidad Y dejó Este mensaje En redes sociales Un año más Siendo el mejor De todos Feliz cumple Leo Así lo escribieron En su cuenta De Twitter Por su parte La cuenta oficial De la selección Argentina También saludó Al astro de Rosario Con una foto De Messi Levantando La ansiada Copa del mundo De Qatar 2022 Tras vencer A Francia En los penaltis Feliz cumple Campeón Fue el mensaje Escueto Acompañado De un emoji De una cabra Y un trofeo De un emoji